Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a construir el chasis de la Prusa 2 y empezamos por uno de los triángulos laterales. Va a haber dos triángulos equiláteros que van uno a cada lado y son los que vamos a empezar a construir. Necesitamos tres varillas roscadas de 370 milímetros. Para que no sea muy aburrido, os digo cómo se va haciendo y os voy enseñando solo las partes que ya están hechas, no el proceso entero de construcción. Entonces, lo primero, tenemos que insertar esta bar clamp, aquí. Por aquí y por aquí. Y le metemos dos tuercas, una a cada lado. Lo dejamos más o menos centrado y sin apretar las tuercas. Ahora vamos a poner una de las patas de un extremo. Este de aquí de la izquierda. Ponemos la tuerca. Metemos la tuerca. Metemos una arandela. Ponemos ahí la pata. Y ahora lo cerramos. Esta pata de aquí de la izquierda es la que vamos a utilizar de referencia. Entonces, esta suposición la vamos a dejar siempre fija y lo que moveremos será el resto de piezas. Entonces, esto ponemos la tuerca para que se quede justo aquí al final. Y la llevamos para allá. Y la ajustamos así con los dedos. Ahora colocamos la otra pata. Y esa pata luego será la que... la que movamos para ajustar las distancias. Ya tenemos la pata puesta. Ahora nos tenemos que asegurar que la distancia entre estas dos patas sea de 290 milímetros. Lo podemos medir con una regla, pero hay una forma muy fácil de hacerla. Y dado que vamos a construir un triángulo equilátero con todos los lados iguales, lo más sencillo es hacerse un listón de madera de 290 milímetros y utilizarlo como guía. Entonces, yo lo pongo aquí y muevo las tuercas, las desplazo hasta que justo la guía entra. Y con eso sabemos la distancia exacta. Y así garantizamos que si lo hacemos con los tres lados del triángulo, pues que efectivamente tenemos un triángulo equilátero igual. con todos sus lados exactamente iguales. Eso ya está ahí ajustado. Ahora ponemos otra de las barras en la pata de la izquierda. Esta sí, con su tuerca. Esta la metemos por aquí. Y lo mismo. Y esta, recordad que esta será la pieza de referencia. Así. Ahí lo ajustamos y lo ponemos. Estas las dejamos, las apretamos así con los dedos. Así lo dejamos más o menos fuerte, pero con los dedos. Y ahora ponemos la barra del otro lado. Ahí lo tenemos. Ahora ponemos el triángulo de la parte superior. El vértice superior. Y ahora ponemos el triángulo equilátero. 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 Así y lo cerramos Ya tenemos la base Ahora tenemos que ajustar las medidas para que sea un triángulo equilátero Y para ello, como os he comentado antes, utilizaremos la varilla La ponemos primero aquí en la base, que esta ya está ajustada Ahora la hacemos aquí en un lado y luego en el otro Bien, ya tenemos una primera versión Las tuercas las hemos apretado de momento solo con la mano Y veis que es un triángulo equilátero exacto Aquí ponemos la varilla y encaja perfectamente Ahora la ponemos en este lado Y ahora la ponemos en este lado Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!